bienvenidos bienvenidas al hilo rojo de la cocina hoy vamos a preparar esquites para ello necesitaremos maíz cebolla chile seco o pimientos secos ñoras mayonesa queso rallado chile en polvo pimentón picante epazote bien comenzaremos en una cazuela con la cebolla picada y añadiremos nuestro pimiento seco ñoras chiles le añadimos agua y a continuación le añadimos el maíz le añadimos el epazote que en algunos sitios es difícil de encontrar así que si no lo encontraréis el resultado va a seguir siendo bueno un poco de sal y dejamos que se vaya cociendo el maíz bien en cuanto nuestro maíz ya esté cocido lo sacaremos y lo colocaremos en un platito en un bol va a ser preferible que sea hondo lo ideal es que sea tipo vaso añadimos nuestro maíz para ser posible escurrido le añadimos el caldo aparte continuación le añadimos queso en polvo mayonesa y por encima le espolvoreamos nuestro chile nuestro pimentón picante al gusto receta muy sencilla y os aseguro que os va a encantar mientras vas comiendo lo vas añadiendo puedes añadirle más queso más pimentón según gusto es dejar vuestros comentarios o cualquier duda sin problema responderemos